¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy cuando desperté dije, voy a subir un video y cuando me preparaba la garganta para decir, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo caster. Pobre, me acordé que hace bastante tiempo no subo un top 10 de League of Legends, así que hoy invocadores conocerán los 10 backdoors más épicos en la historia competitiva de League of Legends. Antes de comenzar con el video, dos cosas. Primero quiero enviar saludos calurosos a Santiago Peralta, de alias Timo Is God HD y Juan Francisco Solid 127, que ahora pertenecen a mi comunidad de Patreon. Muchísimas gracias por el apoyo muchachos, de verdad que lo valoro un montón. Y lo otro que quiero explicarles es que es un backdoor, tal cual como su nombre lo dice, es entrar por la puerta trasera. Esto se define entonces como un movimiento en que uno o varios jugadores intentan ganar la partida con una carrera rápida por derribar el nexo enemigo, olvidándose de esta manera de la batalla de equipos y generalmente arriesgando al todo o nada. Ahora invocadores que ya tienen esta definición clara, comencemos el video. Y en la décima posición de los backdoors más importantes de la historia competitiva de League of Legends, tenemos a Zion Spartan, uno de los top laners más reconocidos del servidor norteamericano, jugando a uno de los nasus más épicos que hemos visto. Cuando TSM tenía todo para ganar en un enfrentamiento válido por la LCS norteamericana, el ex dignita sacó una carta debajo de la manga y se despachó esta jugadota ante un impávido Amazing que no lo pudo detener. Ahora invocadores nos trasladamos al viejo continente donde un joven e inexperto Froggen le hizo la gracia al antiguo fanatic, al fanatic de X-Peke, en el cual de manos de su Twisted Fate y su antiguo equipo Evil Genius lograron un backdoor 4 vs 1. Y ahora invocadores, dejamos la escena de LCS y nos trasladamos a uno de los eventos más importantes del mundo de los eSports, las Intel Extreme Master, donde un antiguo Katie Rolster le hizo la gracia a los ex-Moscow 5 Gambit Gaming y mostraron al mundo lo que significa las carreras al nexo. Esto terminó si mucho mejor para los coreanos. Están van a ir a la parte del campo, Gambit en el topo de la map. Tienen Lepard en el mid lane ahora mismo. Lepard va a ir ahí, va a ser el que van a ir a la que van a ir a la recalca de esto. Están van a ir a la torre. Ahí es Lepard, va a ir a la talisman. Van a ir a esta, Lepard va a ir a la recalca de Gambit. No hay tiempo, no pueden hacer eso. En el siguiente puesto invocadores, tenemos para mí uno de los backdoors más únicos, por así decirlo, que hemos visto en las LCS. TSM vs Dignitas nuevamente. El equipo de la Bahía tenía todo para cerrar el juego. Y un siempre cuestionado World Turtle activó la definitiva de este Lucian de manera un tanto extraña, por lo que obligó a Amazing a arriesgarlo todo para salvar el día. ¿Por qué culling? ¿Por qué culling? Oh my God, they kill him. The Nexus is saved. 65 minutes and the game continues. Dyrus tries to get himself in. He's got tiny arms though and he can't get to the Nexus in time. Saplens won't be able to do it. He misses and Dignitas saves the day with the entire team. Why in the world would Wild Turtle use culling when it's a hit away from winning the game on the Nexus? The spell doesn't hit the Nexus. Now Dignitas has four dead and they survive another day. This is ridiculous. Dignitas just taking the gold lead at 100,000 gold now. 19 kills to 16. We're going to be breaching 70 minutes here coming up on this game. And Dignitas on life support keeps themselves in this game with about 2,000 health left. Not even on the Nexus. Now they push in. Oh God. 40 seconds on Dyrus. Oh no, 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 no. Oh shoot. There's another one. No way. A new challenger approaches. Amazing. Turn on the frenzy. Here we go. The Nexus is still pretty low. It does kill. That's it. Nobody's got it. Nobody's got it. Ladies and gentlemen. Game number three. One to one. TSM wins game number two. Copenhagen Wolves Invocadores es un equipo que no ha conseguido muchas cosas en la escena competitiva de League of Legends, pero en una partida frente a Roccat realizaron un backdoor muy impresionante, pero esta vez más por los movimientos del equipo para impedir que Roccat defendiera su base. He's pushing a big barren stack of waves. Copenhagen Wolves can use the spears to prevent the backs here coming from Roccat. Not enough people can get back to stop Lenny at this point. Lenny. They've got one Nexus turret already. Lenny is pushing for a second. The Wolves all they've got to do is stop the recall. Lenny is on to the next Nexus turret. Take a look at the Wolves. They're interrupting the recalls. Nukeduck is trying to get back. He may be able to finish his cooldown. Lenny has got barren and power minions. The Copenhagen Wolves are on the brink of being eliminated from the LCS. And they may be picking up the win that keeps them alive. Lenny, Lenny, can you do it? He's still on the Nexus. He's hammering it away. Nukeduck and Vandering. He's going to run all the way back. The Shurima Shuffle. Copenhagen Wolves keep their hopes alive. El ex-top laner de Fnatic y discípulo de Xpeke, Soas, realizó un backdoor muy difícil de imaginar. Primero por el campeón, Vladimir. Este personaje no se caracteriza por alto daño a las torretas. Y segundo por realizarlo frente al equipo LGD Gaming. Un equipo chino que era promesa y candidato al título en ese mundial. Desde que el tirador coreano Piglet dejó Corea por una carrera en los Estados Unidos, ha tenido de dulce y a grasa. Ya que si bien individualmente destaca bastante, no ha podido traducir esto en títulos para su equipo. Team Liquid. Uno de esos momentos dulces que vivió el coreano fue enfrentando a Tip. Donde se despachó una joyita de backdoor con la ayuda de un siempre potente Fenix. Cuando ya, invocadores, llegamos al final de este top 10, nos encontramos con un backdoor proveniente de Corea. Katie Rolster vs. Q Tigers. Y un duelo simplemente épico entre un Alistar y una Diana. Un gran knockup. Someday, trying to get the back lines. Gets exhausted. They will take him out. Nogne going towards the Nexus right now, though. Oh, Smeb goes back. He fights Nogne. There's Azonius, but it doesn't matter. Nogne cannot... Oh, Azonius from Smeb. Who's gonna win it? Nogne goes back in. He gets the kill. And now, the base vulnerable for two Tigers. Can Nogne end it? Right now, they tried to recall. Recall from Gorilla was successful. Can he stop Nogne? I don't know. Paul rises his head, but it's away. There's the other ability to use Gorilla trying to stop him. Can he do it? Nogne hacking away at the Nexus. I grab on the premixes. Nogne's still so low. He's got that shield. The Nexus, he gets it. Katie ties it up. What a backdoor. What a game from Katie. El segundo lugar sin duda es mi jugada favorita. Pero les voy a pedir perdón por la calidad del video porque al ser tan antigua no existe mucho material sobre ella. El lugar de esta jugada es en el Mundial de la S2. Muy distinto a los mundiales actuales de League of Legends. Los protagonistas, dos equipos de mis favoritos por esa época. SK Gaming y CLG. Las condicionantes de estas jugadas son una joven promesa llamada Doublelift, no sé si la conocen. Y la estrategia de 5 TPs en el equipo por parte de CLG que finalmente dio muy buenos resultados. Texas Tour it off the road. This has been expectedly become a base race. Voyboy getting in there. Orianna's just about to spawn. They're going to continue on the pressure. The Nexus Tour it did not go down. And SK Gaming forced it back away from this one. So CLG picking up a base tour it on that one. Now we see Voyboy teleporting. They're going to the base. CLG of course it is on the base. Voyboy's gone for the final Nexus Tour it. They're going to try and catch up towards Aranea. Have they got the damage? Everyone's back in. The second teleport. Y finalmente invocadores, en el primer lugar dejaré descansar la gracia de mi lengua porque no existen muchas palabras para explicarlo. Simplemente decir que esta es, en mi opinión, la jugada más importante. Es la historia de los eSports hasta la fecha. They've got two inhibitors down. And they're just going to pile straight up towards those Super Minions in the base. You can see that they're coming in there. Peke is desperately on towards the Nexus. Kevin is going to be able to go to it. He's trying to do it. But meanwhile, when they're in the base, Yellowstar is trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to get out of the gear with this one? Catches him with another axe. He's very low. No! They're pushing on the Nexus. Peke is going to get it. I do not believe me. Peke is stuck in there. Captain, take that Nexus. But now we're going to play the first game for the Nexus. That was the best, best, best thing I have seen in the entire history of League of Legends. Well, invocadores, espero que este Top 10 de League of Legends les haya gustado muchísimo. Y si es así, dejen su like y cuéntenme en los comentarios qué Top 10 les gustaría conocer a ustedes para yo así poder realizarlo. Además, los invito a visitar gedosapp.com, link en la descripción de este video. Y utilizan el código LAS para un cashback muy muy especial. Así que esto fue todo por el día de hoy. Como siempre, yo soy LASPIC y nos vemos en un próximo video. Adiós.